Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo que prefieres si tienes la opción de tener o temer Tu solo piensas en como se acaba, yo solo pienso en como acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro no pienso y nunca te daré Yo que hice todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado y ya te dejé, no te dejé Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensarte hacer otro intento Por temerte luchar y sentirte tan feliz, reviento Porque a veces si yo me entiendo, como voy a entender lo nuestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video